Hoy vemos ya que aparecen de verdad nuevas imágenes, nuevos sonidos, nuevos lenguajes y esto que soñamos cuando peleábamos por la nueva ley de medios, por una diversidad de voces que parecía una utopía en aquel pasado, ya se torna realidad. Y nos encuentra cada vez más unidos en la diversidad, cada vez más unidos y ahora también, como lo anunciaba recién nuestro vicepresidente, en contacto con toda América del Sur vía la UNASUR. Así que me parece que son encuentros muy importantes y que son fundamentales para, con la ley de medios en su plenitud, aprovechar este marco legal y de verdad construir un nuevo mapa mediático que significa nada más ni nada menos que la construcción de un nuevo modelo cultural.